¡Pregunta! 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 ¿Quién me la ha partido ahí? Esta bolita que yo tenía que iría a ver ¿Quién me la ha partido como? Ay, no me lo pregunto ¿Quién me la ha partido ahí? 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 Que todos los besos no son iguales, unos no sirven, otros no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no son iguales, otros no caben, otros no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben, otros no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben, otros no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Te toca contarte algo porque en esta vía, que todos los besos no caben. Ay, en la mesa dos copas de vino Ay, a la noche se le fue la mano Ay, una luz rosada imaginada Y comenzamos a comprobar el vino Ay, con Mirano Ay, todos lo dijimos Ay, a la noche se le fue la mano Si te pudieras contar todo lo que sentí Ay, ahí ya No creo ni un grupo que no tuviera ahí en mi versión Y ya Ay, un bravo Ay, un bravo Ay, un bravo De la noche se le fue la mano Cuánta locura ¡Gracias! 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 ¡Ahora es tarde señora! ¿Qué me gusta, señora? ¡Ahora ya es muy tarde señora! ¡A la Nadia Puerta partada! ¡La Nadia Puerta partada! ¡A la 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 Nadia Puerta partada! Gracias.